El ministro de Gobernación informó a través de una citación con diputados de la bancada Vox que se está llevando a cabo una investigación sobre presuntos cobros ilegales para el ingreso a la Academia de la Policía Nacional Civil. Además, en relación con los ascensos dentro de esta institución, el titular de la cartera señaló que esta investigación está en curso y que ya se han identificado dos personas implicadas en el departamento de Alta Verapaz. Descubrimos que existe una alta posibilidad de que haya una estructura. ¿Por qué razón? Porque se capturaron por razones de fraude a un policía en estado de retiro y a un activo en Alta Verapaz hace unas semanas, donde ellos cobraban dinero para poder ingresar a la Academia. Creemos que si esto está sucediendo es muy probable que haya una estructura al interno de la Academia, particularmente cuando se pasan las juntas de calificación. Estamos trabajando en eso, tenemos sospechas que hay, pero no puedo anunciar más porque estamos trabajando. Cuando ya esté concluida la investigación, yo les voy a contar detalles. En este sentido, el titular de la cartera señala que, a diferencia de los hallazgos reportados por la ministra de Comunicaciones, que encontró, en sus palabras, ratas muertas en cada cajón, en este caso se encontraron ratas vivas. Por lo tanto, indica que es necesario llevar a cabo una investigación exhaustiva para recopilar las pruebas necesarias que serán entregadas al Ministerio Público. Con esta precisión, sería demasiada especulación, pero digamos, usen esta analogía para decir que en una institución tan compleja como sea la Gobernación, podemos suponer que muchas prácticas vinculadas a actos de corrupción, de alguna manera sus actores y algunas prácticas se pueden llevar a cabo. Lo que sucede es que necesitamos tiempo para poder investigar, porque estas son cuestiones muy complicadas, pero solo este dicho del tema de lo que está hablando de la academia ya nos muestra una posibilidad. El tema también de ver que hay personal que no hace su trabajo o no llega y que las hemos removido del cargo o están removido el contrato, es una prueba de que es probablemente eso. Todavía estamos muy prontos para poder dar una información detallada sobre esto. Según el titular de esta cartera, hasta el momento no se han presentado denuncias formales ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios que estén relacionados a algún tipo de corrupción dentro de la institución, ya que los procesos de investigación se encuentran en desarrollo.